Domingo IV después de Epifanía. El Evangelio de hoy trae un nuevo milagro en que Jesús manifiesta ser Dios, mandando a las criaturas poderosas y rebeldes, cuáles son la mar furiosa y el viento huracanado. El evangelista hace muy bien resaltar la magnitud del prodigio, oponiendo a la fuerte agitación de las olas la bonanza que luego siguió, como dice el Evangelio. Pero donde más ejerce Jesús su divina realeza es en la iglesia, y por eso los santos padres vieron siempre en aquellos vientos desatados un símbolo de los demonios, cuyo orgullo levanta persecuciones contra los santos. Y en la mar bravía las pasiones y la malicia de los hombres, origen de transgresiones de los mandamientos y de discordias entre hermanos. Y en efecto la ley y la caridad vienen a ser una misma cosa, como se colige de la epístola. Porque si los tres preceptos primeros del decálogo nos mandan amar a Dios, los otros nos obligan en lógica consecuencia a amar al prójimo, por ser hechura y posesión suya. Esa navecilla figuraba la iglesia, la cual viene manifestando siglo tras siglo la divinidad de Jesucristo, pues sólo la protección omnipotente del Salvador debe el no haber sido ya sumida en el abismo, no obstante ser tan frágil y verse en medio de tantos peligros, como dice la oración. Advierte San Juan Crisóstomo que Jesús parece dormir para obligarnos a acudir a él, pero siempre salva a cuantos le invocan. Introito. Adorad a Dios todos sus ángeles. Lo oyó y se alborozó Sion, y se regocijaron las ciudades de Judá. El Señor reinó, regocíjese la tierra, alégrense todas las islas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Dios, tú sabes que dada la humana flaqueza, y viéndonos en tantos peligros no podemos sostenernos sin tu ayuda. Danos salud de alma y cuerpo, para vencer con tu auxilio lo que por nuestros pecados padecemos. Epístola. Lección de la Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no debáis a nadie nada sino el mutuo amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si algún otro mandamiento queda, en esta sentencia se haya resumido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal, así el cumplimiento de toda la ley está en el amor. Gradual. Temerán las naciones tu nombre, Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque edificó el Señor a Sion y será visto en su majestad. Aleluya. El Señor reinó, regocíjese la tierra y alégrense todas las islas. Aleluya. Evangelio. Continuación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo subido Jesús a una barca, siguiéronle sus discípulos, cuando de pronto se levantó en el mar fuerte borrasca, hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas. Mas Jesús dormía, y acercándose a él sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo Jesús, ¿por qué sois tan tímidos y de tan poca fe? Levantándose entonces imperó a los vientos y al mar, y siguióse gran bonanza. Y los discípulos maravillados decían, ¿Quién es éste a quien los vientos y el mar le obedecen? Ofertorio. La diestra del Señor ha obrado proezas, la diestra del Señor me ha ensalzado. No moriré, sino que viviré, y pregonaré las obras del Señor. Secreta. Te pedimos, Dios Todopoderoso, nos concedas que el don ofrecido de este sacrificio purifique siempre, y fortalezca nuestra flaqueza. Comunión. Maravillábanse todos de las palabras que salían de la boca de Dios. Poscomunión. Que tus dones, Señor, nos vayan despegando de los deleites terrenales, y nos restauren siempre con los celestiales alimentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.